Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy te voy a traer una receta súper deliciosa de un postre que en Venezuela le decimos quesillo acá le dicen queso de leche, coméntenme aquí abajo cómo le dicen en su país es súper delicioso, fácil de hacer y no necesitamos horno, así que vamos a ver cómo se hace esta receta Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son 5 cucharadas de azúcar para el caramelo 5 huevos un tarro de leche condensada leche, vamos a necesitar la misma cantidad de la leche condensada esto es opcional pero en Venezuela le solemos colocar un chorrito de whisky o de ron en este caso estoy utilizando ron blanco y un poquito de vainilla y por supuesto es muy importante contar con una flanera o una quesillera para poder hacer a baño maría nuestro quesillo Vamos a colocar todos los ingredientes menos el azúcar en la licuadora yo lo que estoy haciendo ahorita es partiendo un huevo uno a uno por si acaso me sale alguno podrido no dañar toda la mezcla vamos a colocar la leche condensada, la leche vamos a utilizar la misma cantidad del tarro de leche condensada vamos a tomar el chorrito de ron y la vainilla y batimos muy bien los ingredientes hasta que se unifiquen esto tarda más o menos entre uno a dos minutos en la licuadora en mi caso yo voy a hacer un quesillo para muchas personas así que voy a doblar los ingredientes y voy a hacer otra vez todo el procedimiento pero solo con la receta que te di al inicio sería suficiente para hacer un quesillo pequeño como para unas 4 o 5 personas en mi caso yo estoy utilizando esta olla flanera de acá que es buenísima tiene esta cosita para poner el quesillo, la tapa y ahí está la olla para el baño maría en este caso para esta olla yo estoy utilizando aproximadamente 4 dedos de agua para poder cocinar este quesillo pero yo te voy a dejar acá una foto de la flanera que es común en Venezuela que probablemente la encuentres más fácil que esta olla ahora pasamos al caramelo yo voy a tomar el envase donde vamos a hacer el quesillo y voy a colocar el azúcar y el agua en este caso como iba a ser más quesillo coloque en vez de 5 cucharadas 10 cucharadas y una media taza de agua vamos a esperar a que esto hierva muy bien y vamos a menear constantemente para que no se pegue ni se queme el caramelo una vez tenga esta consistencia y este color el caramelo lo apagamos y con mucha rapidez empezamos como a bordear todo el molde con el caramelo antes que se enfríe el caramelo se enfría muy rápido pero ten cuidado porque te puedes quemar así que si eres menor de edad pide la ayuda a tus padres una vez se enfría nuestro caramelo que créanme que se enfría muy rápido vamos a colocar nuestra mezcla y vamos a dejar esta mezcla a fuego medio por 1 hora y 15 minutos de todas maneras para saber que ya está listo nuestro quesillo vamos a meter un espagueti y él va a tener que salir totalmente limpio como lo ven en la imagen una vez esté listo nuestro quesillo lo que vamos a hacer es dejarlo afuera un rato para que bote un poco el calor y meterlo en la nevera un par de horas pueden ser 2 horas, 5 horas, depende de lo que tú quieras y luego lo desmoldamos si no tienes nevera lo puedes dejar afuera que se enfríe solo que va a tardar un poco más pero créanme que el quesillo es como más rico comerlo frío que caliente pero es cuestión de gustos personales y bueno chicos este fue todo el video espero que les gustara no se olviden comentarme acá abajo como le dicen a este postre en su país darle a like si te gustó, compartirlo con todos tus amigos y suscribirte al canal si no lo has hecho yo te mando un beso enorme y nos vemos el próximo sábado chao